¡Háganos todos pa' adentro a bailar, oiga! Y mi gente, siempre de ambiente, oiga. Y como dice el merado... Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, no te guía una camioneta. ¡Háganos todos pa' adentro a bailar, oiga! Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, no te guía una camioneta. ¡Háganos todos pa' adentro a bailar! ¡Háganos todos pa' adentro a bailar, oiga! Pa' que es una metralleta. ¡Háganos todos pa' adentro a bailar, oiga! Y a cerquita del sábado, se insurgieron dos rejices. Dice, ay, de coro no muerto, en el nido del aperto, quisiera que fuera un cuento, pero señor, eso es cierto. Es. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado. La hija tocó su novio, él estaba descuidado, atacó una bala certera La vida ya repeteó Clínica Santa María, tú vas a ser mi destino Diez días después de su muerte, vuelven a sonar más tiros Ahí quedan diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va, tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuérdales ya la beso, nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Y abrace la chiquititititita Ahora compila esa querida ¡Ja! ¡Vamos! Que hace falta en Julieta Vamos a ver, ya se cansaron ¿Verdad que no? Esto comienza apenas compadre Así es que agárrenla y van los palancos ¡Esto es todo! ¡Verdad de Dios! ¡Vamos! 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 La pena y el dolor Y ahí le va el saludo Para el traí y su esposa Que echa de ganar al caliente Y no es mentira Está rojo Ahí le va para el señor Ahí le va para el amor Hagan como si estuvieran bailando En la construcción, en el pico Y la pala y dale, papá A los productos en el pico Ahí le va para la pincanera Báilale, báilale Yo lo he querido, no quiero tener un mal Y ni tampoco me voy a dejar que pueda haber comprendido Que si vivo en el mundo Pues he nacido también en el amor Solo me borracho De los vecinos míos Solo tomando Solo me quedan la pena y el dolor A ver, a ver, a ver, ya se cansaron Esto es todo, esto Que se van a cansar si no más miren cómo la traen Conmigo dijo el otro Vámonos oiga Sigan apretando y échale ganas y no se me rajen Esta tarde